Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Band43, tu canal de NBA en español. Joel Embiid explota, sí, Joel Embiid explota contra Ben Simmons, si es que era cuestión de tiempo. Dentro de intro. ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de Band4Tree? ¡Claro que sí! Vámonos ya con un nuevo vídeo y hoy, madre mía, madre mía, cómo empieza el fin de semana, madre mía, porque Joel Embiid salta, salta. Es que explota, es que conociendo a Joel Embiid, como todos conocemos, al pivo de Philadelphia 76ers, es que ya estaba tardando en salir a hablar sobre Ben Simmons. Evidentemente acaba de ser el media day de los Philadelphia 76ers, como el de todos los equipos de la NBA, y también empiezan los entrenamientos, el training camp de todos los equipos. Hemos visto a Joel Embiid entrenando, donde, por cierto, no le ha quitado el saludo a André Drummond en un vídeo, pero bueno, deja de ser una anécdota. Básicamente es una anécdota, pero, claro, al final los periodistas le preguntan, le preguntan, le preguntan, le preguntan, y al final Joel Embiid es que iba a pasar. Es que todos teníamos claro que tenía que hablar sobre Ben Simmons. ¡Pues ha hablado sobre Ben Simmons! Y la que se ha liado, porque es que esto es tremendo, la que ha liado Joel Embiid acerca de Ben Simmons. Tremendas palabras que te voy a contar en este vídeo, pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a esta comunidad de triplistas. Ahí está, mandando callar, básicamente. Ahí está, ahí está la miniatura, qué bien me ha quedado. ¿Cómo te puedes suscribir? ¿Cómo te puedes unir a esta comunidad? Como Joel, muchas veces, que por cierto, ha dicho que va a tener que tirar más triples esta temporada, pero como ven, Simmons, no. Pues metiendo un triple por ahí abajo, en el botón suscribirse. Y además, un buen like, que me viene muy bien para seguir creciendo como crecemos siempre en redes sociales. Siempre gracias a vosotros. Seguidme, hombre, dadle ahí al follow, instagram, arroba, adri, la fiebre, twitter, arroba, van, for, three. Estar ahí abajo, no tenéis pérdida ni excusa durante todo el vídeo. Y como siempre digo, comenzamos. ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Vámonos al lío, vámonos al lío. Voy a por las declaraciones de Joel Embiid y luego ya hablamos del tema. Porque, madre mía, cómo se ha quedado de a gusto Joel Embiid. Dice esto. Nos está faltando al respeto al no querer jugar con nosotros. Nuestro equipo fue construido para él. Es una sorpresa ver que se quiere ir ahora. Él es la razón por la que firmamos a Al Horford en vez de a Jimmy Butler. ¡Paro aquí! ¡Paro aquí un momento! ¡Paro aquí un momento! ¡Ojo! Jimmy Butler se fue de Philadelphia 76ers según Joel Embiid porque querían firmar a Al Horford y al final, bueno, pues al final estuvo aquí Jimmy Butler. Sí que es cierto que había como desavenencias entre Jimmy Butler y la gerencia, pero Joel Embiid siempre fue muy amigo y muy fan y muy de todo de Jimmy Butler. Quería que se quedara Jimmy Butler en Philadelphia 76ers. De hecho, siguen manteniendo relación. Telita, o sea, lo estáis leyendo bien, ¿no? O sea, lo vuelvo a repetir. Es una sorpresa ver que se quiere ir ahora. Él es la razón por la que firmamos a Al Horford en vez de a Jimmy Butler, ¿vale? Lo que creo todavía que fue un error. Sigue el bono de Joel Embiid, ¿eh? Fue un error, ¿eh? Firmar a Al Horford en vez de a Jimmy Butler. Y, ojo, dice, y aquí ya es que es tremenda, ¿eh? Solo, todo esto, ¿vale? Solo para que Ben tuviera el balón en sus manos. Vuelvo a empezar y ya del tirón hasta el final, ¿eh? Nos está faltando al respeto al no querer jugar con nosotros. Nuestro equipo fue construido para él. Es una sorpresa ver que se quiere ir ahora. Él es la razón por la que firmamos a Al Horford en vez de a Jimmy Butler. Lo que creo todavía que fue un error. Solo para que Ben tuviera el balón en sus manos. La situación es decepcionante e irrespetuosa. Hay muchachos aquí que están luchando por hacer un puesto. Por formar un puesto en la parte del equipo. Para ganar dinero de alguna manera. Y él está faltando al training camp. Y es que, a ver, espérate. Paro aquí, ¿eh? Hago una coma aunque Joel Embiid no hace una coma. Claro, aquí está criticándole también el tema de faltar al training camp. O sea, vale, tú te quieres ir traspasado pero aguanta con el equipo hasta que estás traspasado. Ven a entrenar con nosotros. O sea, ¿qué te hemos hecho? O sea, ven a entrenar con nosotros y ya te traspasarán. Pero ven a entrenar con nosotros. ¿Y qué es esto de desperdiciar el dinero, no? Cuando hay otros jugadores que están luchando por una plaza que a día de hoy es tuya. Claro, y ven como tú estás por cada entrenamiento perdiendo dinero, ¿no? Es una falta de respeto también por ahí, ¿no? Dice, para ganar dinero de alguna forma. Y él hace todo esto. Tengo que aceptar que somos un equipo más débil sin él. Evidentemente, Joel Embiid. Pero no puedo hacer nada. No soy el general manager ni el propietario. Así que me concentro en los chicos que están aquí conmigo. Todas estas son las declaraciones que se ha quedado a gustito Joel Embiid, ¿eh? Se ha quedado a gustito Joel Embiid. Le tira por todos los lados, ¿no? Le dice que les falta el respeto, que no quiere jugar con ellos, que no quiere ir al training camp, que es una falta de respeto entre profesionales, pero también es una falta de respeto para los chicos que se quieren buscar la vida, para los que no son all-stars, para los que no son como ellos, que se están intentando buscar una plaza en Filadelfia para ganar, evidentemente, ganarse la vida y que él está desperdiciando en los entrenamientos. Prefiere entrenar por su cuenta y está perdiendo dinero por ahí, ¿no? También, ¿no? Pues sí, evidentemente también, ¿no? Entiendo lo que dice Joel Embiid. Y luego, por otro lado, la situación es irrespetuosa, decepcionante, o sea, es que ¡hola! O sea, es que Joel Embiid, eso sí, cuando habla superpan, ya sea en Twitter o en rueda de prensa, increíble. Y luego, pues, evidentemente dice y acepta que el equipo es más débil sin él. Claro que es más débil sin él, pero que se concentra en los que están. O sea, la ruptura es, la ruptura es, ya está, es que no hay más, ya no sé ni cómo nombrarla. O sea, es que ya es definitiva. O sea, hasta hace una semana el equipo de Final Fantasy 76ers con Joel Embiid a la cabeza tenía planeado ir a Los Ángeles en un avión para reunirse con Benzimos para convencerle de que venga al training camp, de que siga con el equipo. Claro, al recibir la llamada de Rich Paul, seguramente la gente de Benzimos diciendo oye, no, es que ni siquiera os va a recibir, no os esforcéis en venir. Claro, ante eso, claro, la decepción, yo le entiendo a Joel Embiid, la decepción de Joel Embiid tiene que ser alucinante. En plan de, ni siquiera hablar con nosotros, tío, o sea, ¿qué te hemos hecho nosotros? Podrás estar enfadado con la directiva, con lo que quieras, con los aficionados, conmigo por haber dicho al final del partido de playoffs que es que básicamente le echó las culpas a Benzimos. Bueno, pues lo hablamos, pero ¿y el resto de jugadores, el resto de compañeros? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está el ser profesional de Benzimos? Y eso es a lo que ya va Joel Embiid. Una vez ya distanciado todo, una vez ya que está clarísimo que Benzimos no se vuelve a poner una camiseta de Final Fantasy 76ers, ni siquiera de entrenamiento, claro, pues Joel Embiid, ante las preguntas de los periodistas, pues ha dicho, pues chicos, ya aquí no hay nada más que hacer, voy a soltarlo todo. Y suelta, que es lo que más me interesa a mí aquí, suelta lo de Jimmy Butler, porque siempre ha habido movida en Filadelfia con lo de Jimmy Butler, ¿por qué se acaba yendo Jimmy Butler? Es con la directiva, era por Benzimos, ¿qué pasa ahí? Y claro, lo dice claramente, o sea, lo dice claramente Joel Embiid. Al final, por Benzimos, para darle el balón, para darle protagonismo, porque Jimmy Butler amasa pelota, es protagonista, es estrella, a ver, es un jugador franquicia, pues por darle más protagonismo a Benzimos, acabamos firmando al Horford en vez de la renovación de Jimmy Butler, ¿no? O sea, el equipo estaba hecho para él, eso dice, o sea, es que es increíble, Joel Embiid dice que el equipo de Filadelfia siempre ha estado hecho para él, para Benzimos, no para él mismo, para Joel Embiid, y evidentemente a partir de ahora, y yo creo que ya incluso estos dos últimos años, se ha visto que el equipo está hecho ya para Joel Embiid, y es lo que tiene que ser, para él, ¿no? Que quedó segundo en el MVP la temporada pasada, y cuidado este año, ¿no? ¿Explota Joel Embiid, explota Joel Embiid, y ahora las consecuencias de esto? Pues tampoco te voy a decir que va a tener muchas consecuencias, básicamente, pues que sigue lo mismo, que siguen buscando traspaso, que habrá traspaso, veremos qué traspaso es, y a partir de ahí podremos poner en el foco, en dónde, poner básicamente en qué parte de la clasificación, o en qué aspiraciones tiene, o qué objetivos va a tener Filadelfia 76ers esta temporada, porque es que ahora mismo no sabemos dónde meterlo, entre los cuatro mejores del Este, entre los seis, entre los ocho playoffs, claro, teniendo a Joel Embiid y lo que tienen, les basta para entrar en playoffs y estar arriba, pero claro, depende de lo que venga a cambio, pues vamos a ponerles en un sitio u en otro, depende, ¿no? Vamos a ver qué viene a cambio, y yo creo que eso va a ser un cambio definitivo con respecto también a la conferencia este y a la NBA, porque depende de lo que venga a cambio, se pueden poner como contenders de la liga, claramente, un aspirante al título en el Este, junto con Brooklyn y Milwaukee, seguramente, y Miami, y o no, o a lo mejor viene poca cosa, y claro, ya ha cambiado el asunto, por lo tanto, oye, Joel Embiid, estas declaraciones, le da caña a Ben Simmons, zasca a Ben Simmons, explota Joel Embiid, ¿tú qué piensas de estas declaraciones? Yo estoy de acuerdo con él, creo que todo lo que dice me parece correcto, ¿tú no? ¿tú sí? Abajo en comentarios, dicho esto, pues nos vamos despidiendo, muchas gracias a todos, de verdad, por seguirme en Instagram y en Twitter, que estamos subiendo mucho los seguidores, es arrobaadridafiebre, por ahí abajo, y Twitter, arrobapan4tree, subiendo fotos, subiendo de todo, ahí, venga, los stories, todo ahí, muchas gracias por escribirme, muchas gracias por los likes, por los comentarios y por el ánimo que recibo, día a día, nos vemos en el próximo, ojo, uno de los últimos días, yo creo que estamos ante la última semana que va a haber esta intro, porque se viene una nueva, ¿eh? Avisaos que dais, nos vemos en el próximo, hasta luego, triplistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!